El grupo de investigación de inteligencia artificial avanzada del tecnológico de Monterrey, actualmente realiza una estancia en la Universidad de Ottawa, Canadá y ha trabajado con grandes compañías como Apple, Meta. Por favor, recibámoslo con un fuerte abrazo. Hola, buenos días. Este proyecto surgió por la necesidad de que cada segundo hay nuevos ataques, pero no solamente nuevos ataques en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad, sino que también en cuanto a variedad. Entonces necesitamos que los sistemas de inteligencia artificial que analicen el comportamiento de las anomalías sean capaces de adaptarse rápidamente, dicho de otra forma, capaces de generalizar. Y bueno, este proyecto lo realicé para mi tesis de doctorado, es una parte de la tesis y pues lo titulé Mejorando la seguridad de las redes IoT, descubriendo el poder del aprendizaje autosupervisado contra los ataques de denegación de servicio. Y bueno, la presentación del día de hoy se constituye en cuatro puntos. El primero es una introducción al problema para que juntos definamos su importancia, después la propuesta de solución, la metodología, posteriormente los resultados experimentales y una discusión de los mismos, y finalmente conclusiones y trabajo futuro que se puede llevar a cabo. Bueno, se tiene proyectado que para el siguiente año, para el 2025, a nivel global, haya más de 30 mil millones de conexiones de IoT activas, lo cual se puede traducir en una superficie de ataque muy amplia. Una superficie de ataque que, por ejemplo, si hablamos de dispositivos de Smart Home, están muy en el borde con el usuario final, con el cliente, y esto hace que sea susceptible a robo de datos, robo de información personal, y también ataques de denegación de servicio y la creación de botnets. Entonces, por lo tanto, es muy importante proteger los dispositivos del IoT. Y bueno, ¿qué es lo que se ha hecho durante varios años actualmente? En cuanto a inteligencia artificial, lo que se hace es etiquetar datos. Y vamos a decirlo de otra manera. Al final, la inteligencia artificial lo que quiere es emular la inteligencia humana, ¿no? Y al final, a un niño, si tú le quieres enseñar qué es un elefante, pues le muestra la imagen de un elefante y ya está. No le ocupas mostrar mil, diez mil, cien mil imágenes de un elefante para que aprenda qué es un elefante. Haciendo un símil con la inteligencia artificial y la ciberseguridad, lo que sucede en los equipos de innovación actuales durante varios años es que les muestran 30 mil, 10 mil, 40 mil, 50 mil, por ejemplo, flujos, en los que cada flujo está etiquetado, por ejemplo, este flujo 949 es un flujo normal, este flujo 1534 es un ataque de DOS basado en TCP, el flujo 999 mil basado en UDP, etc. Y esto en términos prácticos es muy lento, no es escalable, también es muy costoso porque tienes que dedicar tiempo y dinero para hacer esta parte del etiquetado. Y entonces el objetivo es, bueno, hacer algo que emule más como nosotros los seres humanos aprendemos, ¿no? Y por eso surge el aprendizaje autosupervisado. En este diagrama que propongo se dividen dos etapas principales. La primera es una fase en la que extrae el conocimiento del tema que queremos abordar y después adaptamos ese conocimiento a la aplicación que queremos desarrollar. Por ejemplo, podemos inyectar los datos que tenemos en producción, los datos en stream, así crudos como vienen, y en la primera etapa generamos un modelo pre-entrenado, que he dicho de otra forma es una red neuronal muy grande, muy robusta, y posteriormente sí podemos usar datos etiquetados, pero vamos a usar 5 o 10, de tal manera que hagamos una sintonización del modelo muy grande que tenemos para poder adaptarse a las aplicaciones que necesitamos. Por ejemplo, en ataques de denegación de servicio, una aplicación puede ser una detección binaria de que si esto es un ataque o no, una detección multiclase, si este es un ataque de DOS basado en HTTP, en UDP, en TCP, basado en tal capa del modelo OSI, en la 4, en la 7, transporte a aplicación, y básicamente es eso. Son dos fases principales en las que inyectamos los datos que tenemos en stream, los datos crudos, generamos un modelo muy grande y luego lo adaptamos. Y bueno, entonces hay tres contribuciones principales de esta investigación. Número uno, tenemos experimentación pionera en las redes de IoT, utilizando el paradigma de aprendizaje autosupervisado o SSL. También tenemos, debido a este diagrama que mostramos un modelo muy robusto, que como tercera contribución podemos adaptar a N aplicaciones. Y bueno, si hacemos una comparativa más estricta de lo que proponemos con otros trabajos en la literatura, hacemos una comparativa respecto a cuatro ejes con otros cinco trabajos que se han publicado, y nuestro trabajo podemos ver en el recuadro rojo, que es el único en el estado del arte que detecta ataques DOS y distribuidos de DOS, que utiliza el paradigma de aprendizaje autosupervisado, que es el que estamos proponiendo y evaluando, que hace el aprendizaje por contraste, que ahorita se los voy a explicar brevemente, y que si nos remitimos a las dos etapas iniciales, en la primera etapa usamos un montón de datos de IoT. Y bueno, ustedes me dirán, ¿cómo tú le inyectas los datos y aprende la red neuronal? Bueno, en la primera etapa lo que tú puedes definir, como en este caso nosotros definimos, una estrategia de aprendizaje por contraste. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que si tenemos todos los flujos de red, si queremos hacer una detección a nivel de red por medio de flujos, pues el modelo va a generar grupos, de tal manera que haya una diferencia, una distancia mayor entre grupos, y que dentro del grupo hay una distancia entre los flujos más cercana. En términos técnicos, que la distancia entre clases sea mayor y la distancia intraclase sea menor. Por lo tanto, puede reconocer patrones, puede reconocer comportamiento, que después se sintoniza a la aplicación que tú necesitas. Y bueno, la metodología que propusimos está dividida en tres fases principales. Número uno es la parte de los datos. En la parte de los datos, usamos un dataset que se llama Vodayuti, que fue publicado por la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia. Pero también usamos un dataset que desarrollé durante mi proyecto de maestría, durante mi tesis, y que fue gracias a una subvención de Frida, y que tenemos publicado en un repositor de datos del IEEE, y se llama la TAM Video S-I-U-T. Estos flujos, que es lo que tienen estos dos diferentes datasets, hacemos una conversión a imágenes. ¿Y por qué una conversión a imágenes? Porque creemos y confiamos en la premisa de que es más fácil explicar a alguien que no sea nuestra área, alguien que no sea técnico, qué en realidad significa o cómo se ve un ataque de negación de servicio de tal tipo. Luego, posteriormente, debido a que tenemos redes neuronales, hacemos una sintonización de parámetros, encontramos los mejores valores y demás, y finalmente hacemos una evaluación y entrenamiento de modelos, donde comparamos el aprendizaje autosupervisado, que es el que estamos proponiendo, contra lo que se ha hecho durante varios años y actualmente en los grupos de investigación que se conoce como aprendizaje supervisado. Y hacemos clasificación binaria de ataques, hacemos clasificación por medio de protocolo, también por medio de la capa del modelo OSI. Y así es como se ve en nuestra metodología. Y esto ya se encuentra publicado, se puede leer en la nota al pie de página. Y bueno, de las variables que utilizamos, utilizamos 15 variables. Este feature set o este set de variables ya ha sido evaluado en otros experimentos. Aquí pueden consultar este código QR con una investigación que tengo publicada en el área. Y qué significan estas variables. Por ejemplo, la cantidad total de paquetes en las transacciones, la cantidad total de bytes, también la duración en promedio de los registros, la cantidad total de paquetes por segundo y demás. Y bueno, si alguna vez, como yo, se han preguntado cómo se ve un ataque dedo S, pues así es como se ve. Nosotros generamos imágenes en escala de grises con valores entre 0 y 1. De ahí que sean valores, bueno, imágenes de color blanco, negro, gris. Y del lado izquierdo tenemos el BODAYETI, que es el de la Universidad de Nueva Gales del Sur, y el ATAM, que es el que creamos en el Tecnológico de Monterrey, en colaboración con la Universidad Antioquia en Colombia. Y por ejemplo, si nos remitimos a la imagen del lado izquierdo, en la primera fila, el tráfico normal, podemos ver que si queremos imaginarnos cómo es un ataque dedo S, pues son como dos colinas, un tráfico normal. En la última fila, en el ataque dedo S basado en HTTP, podemos ver que son círculos negros. Entonces, es una forma más sencilla de explicar las diferentes variaciones y también una forma más sencilla a la que la red neuronal puede reconocer los patrones que se requieren. Y bueno, como parte de los resultados, cuando hicimos dos diferentes experimentos, uno de ellos fue con la intención de lo que les comentaba en un principio, ver la capacidad de adaptarse o de generalizar a nuevos escenarios. Entonces, obtuvimos en resumen resultados de mejorando el aprendizaje supervisado que se ha hecho durante varios años, arriba del 5% en precisión, que se traduce como la reducción de falsos positivos, también cercanos al 1% en cuanto a la última columna, que es el puntaje F1, que simplemente es el promedio entre falsos positivos y la detección de ataques. Y bueno, como conclusiones, gracias a este artículo demostramos la eficacia del aprendizaje autosupervisado, posicionándolo como una buena alternativa contra lo que se ha hecho durante varios años y actualmente. También, lo que les comentaba, resultados por encima del 5% en cuanto a precisión, cerca del 1% en puntaje F1. Y lo más importante es que los resultados destacan la promesa del aprendizaje autosupervisado en mejorar la seguridad de las redes IoT. Y no solamente lo hemos implementado para redes IoT y DDoS, sino que también ya cuento con investigación en cuanto a qué sucede si lo aplicamos contra malware, contra ransomware, spyware, troyanos, también contra fraude financiero. Y les puedo decir que el aprendizaje autosupervisado ha llegado para quedarse y es el futuro y en sus equipos de investigación, de innovación, deben estar viendo a este paradigma que en términos empresariales es más barato, más rápido. Y como trabajo futuro, este sistema de detección de ataques de DDoS por medio de imágenes sintéticas y aprendizaje autosupervisado, queremos hacer una evaluación no solamente de clasificación, pero si no también de tiempo, ver la capacidad de flujos por segundo que se pueden detectar y para ello nos interesaría implementarlo en una red productiva o simulada producción de algunos de ustedes. Y bueno, el ATAM de DDoS IoT, como les comentaba, lo desarrolló ahora ante mi maestría, gracias a Frida, y se encuentra publicado en el conjunto de datos del IEEE, ahí lo pueden descargar por medio del código QR. Y también esto que les presenté ya se encuentra publicado en la revista Sensors y pueden consultarlo por medio de este código QR. Y gracias. Gracias. Hola, Douglas de Brasil. Hola. Parabéns por la presentación. Felicitaciones por la presentación. La idea de realizar una representación visual es muy inteligente. Me pareció muy buena. Y me quedé pensando en algo cuando estaba viendo tu presentación. Siempre es un problema cuando hablamos de Machine Learning para la delegación de servicios y tiene que ver con la carga computacional para poder analizar todos estos datos. Y a fin de cuentas, uno tiene que hacer un análisis de los datos recientes y hablamos de 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Y también hay que trazar un perfil para poder comparar eso con semanas, días de la semana, días del mes. Así que la carga computacional para poder crear todos estos datos y generar un parámetro termina siendo muy grande y eso lo torna inviable desde el punto de vista financiero para poder construir eso y llevarlo a la práctica. A fin de cuentas, uno tiene que terminar invirtiendo 100 mil dólares en informática para poder mitigar ataques que son de 30 o 40 gigas y al final no vale la pena. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se revela este escenario en este momento? ¿Cómo es la carga computacional para todo esto? Claro, es una pregunta muy importante porque la siguiente fase es la implementación, en respuesta rápida para poder hacer la primera etapa que es crear la red neuronal muy grande se dejó el modelo entrenando durante un día pero ahora ¿qué es lo que sucede? Ya que tienes esa red neuronal en realidad ya con los 5, 7 datos etiquetados que ocupas después es en segundos entonces la carga solamente fue durante un día y ya que se despliega el modelo ya después de todo este entrenamiento de dos etapas lo que sucede es que si tú quieres que se adapte ante nuevos flujos y demás lo que se hace y lo que se ha implementado personalmente es que por ejemplo un domingo por ejemplo que es un día de poca carga pues puedes actualizar tu modelo con los datos de esa última semana y durante unos cuantos minutos y luego ya tienes esa adaptación que se necesita de los últimos datos no sé si respondí exactamente la pregunta creo que sí sí creo que sí pero creo que todavía tenemos un camino por delante para poder transformar eso en algo que nos sirva a todos pero lo veo como muy inteligente gracias como aportación extra en el ACNIC pasado presenté una ¿qué sucede cuando una compañía quiere hacer su arquitectura de inteligencia artificial? y arquitectura me refiero a si hacemos un símil con devops puedes hacer mlops entonces publicó un artículo para IEEE en el que propongo una arquitectura ya testeada en una compañía de hecho de ciberseguridad en Colombia donde basado en Kubernetes hacemos una arquitectura con Google y demás que paso a paso ese artículo explica cómo montarla y esta red normal se puede conectar y cualquier otro modelo entonces por ahí se analizan el último código QR que puse ahí pueden ver más información sobre esto que les platico mucho obrigado gracias muchas gracias agradecemos a José por su presentación sobre el uso de aprendizaje autosupervisado para mejorar la seguridad en las redes de IoT agradecemos nuevamente y le ofrecemos un aclaroso aplauso aplausos aplausos trony trony